En la puerta de Showmatch, en la puerta de la Flia, Karina llegaba a grabar como todos, porque el viernes fue el día de la sentencia, había mucha gente ahí. Y cuando llega, ¿qué le pasa con el motociclista? Fue específica, en realidad fue dos cuadras antes donde está la salida de Panamericana, que hay una salida un poco confusa, que ella me decía que muchos le... Sí, horrible esa salida, sí. Ella no la ve a la moto y la choca, le lleva a la puerta. Sí, se la lleva puesta, enseguida frena, se baja. Karina tiene una camioneta o un auto? Creo que es camioneta. Camioneta, ¿no? Sí, es una camioneta. Se asustó mucho porque estaba tirado, bueno, no fue tan grave, pero obviamente ella se asustó en el momento, estaba bien el motociclista, intercambiaron los papeles del seguro y demás, había justo un camarógrafo que estaba también en camino, paró para ayudarla y vio toda la situación, pero se pegó un susto grande, sobre todo al ver al motociclista caído y asustarse de que le hubiera pasado algo. Ella creo que se le abolló la puerta y, bueno, el motociclista también. Sí, sí, cosa cargada del seguro, eso no es problema, ¿no? El problema es la salud y el atropellado, lamentablemente. Y ella lo que me marcaba es como que me decía, evidentemente no estoy bien y no estoy... Con los reflejos. Claro, con los reflejos. Vamos a escucharla, Karina, que se lo contó a Maite. ¿Cómo estás, Karina? Bien, bien. Bueno, ¿hacías nerviosa? ¿Ya pudiste ensayar, hacer pasada? Sí, igual estoy medio rara, ¿viste? Hoy llegué acá, choqué en la dos cuadras. ¿Me contaron con un motociclista? Sí, y digo, no me va a creer nadie porque ya estoy meada por no sé quién, ¿viste? Me agarró un ataque y dije, lo maté porque lo vi justo cuando se metió abajo del auto, ¿viste? ¿Fue acá entrando o fue...? Acá a dos cuadras justo, pero uno de los directores de acá pasó y me vio. Es decir, me van a creer. Yo ya digo, a mí nadie me va a creer, porque si cuento todo lo que me viene pasando, pero bueno, son etapas que por más de que uno flaquee, hay que ponerle el pecho y ya. Así que más allá del susto, en eso terminó todo bien el episodio. Sí, sí, sí. Pero para mí son todos llamados de atención hacia mí, ¿viste? Como diciendo... ¿Sentí que son señales? Y bajar un cambio, ¿viste? Yo tenía prueba de piso lo más temprano posible, porque parece que hay algunos que se levantan súper tarde y no les pueden dar el horario más tarde. Ay, mi amor, ¿quién es ese? No, no sé, me dijeron eso. Ah, ¿te explicaron así que hay artistas? Hoy hay duelo, hay algunos que van más tarde y que no les pueden dar el horario más temprano. A mí me escucho, porque escucha o no se despiertan. No, ni idea, no me los nombraron, pero yo dije... Mirá. Me dijeron, te toca prueba de piso a las 11 y yo estaba acá, listo, y es el horario del programa y no pude ir. Después estoy en un momento donde que digan lo que quieran, porque de cómo que estoy acá. Sí. ¿Hablaste después con Sol, con Nico, no sé, después de todo lo que pasó? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Me parece que si no los tuviera en este momento, digo... Porque es un momento donde yo estoy inestable, ¿viste? No me interesa que la gente diga, o que Ángel o quien sea diga, hay problemas peores. No me interesa. Cuando vos te ahogás en un vaso de agua o en un lago entero, te estás ahogando igual. Entonces no importa si el lago es grande, si es de poco, no importa. O sea, digo, yo no me siento bien y... No me interesa. Y sí, es lo que siento y no lo puedo controlar. Y aparte me han pasado cosas terribles y siempre estuve bien. Como que quiero bajar un cambio. Sí, ¿no? Del martes a horas yo me siento mal igual. ¿Seguís? Sí, sí. Aparte una semana complicada. Lo que sí agradezco a mis compañeros, yo pensé que me iban a odiar y están todos... Te iba a preguntar, te mandaron mensaje, ¿por qué decís pensé que me iban a odiar? Porque yo disparé por todos lados y no... Obviamente lo que me está pasando me parece que es tremendo y sin embargo no justifico lo que hice. Estoy re avergonzada, me siento mal. Pero vine acá y todos me trataron súper bien y pensé que me venían exclusivamente a decir cosas hermosas. No las voy a nombrar porque no hace falta, pero... Pero buena onda, percibiste. Sí, me sentí re contenida y la verdad que contenta, sí. Me hizo como bajar un poco porque yo estaba ahí como diciendo, uh, te tenés que hacer cargo de que te la mandaste y nadie tiene la... No querías volver acá, digamos. Nadie tiene la culpa más que vos, ¿qué vas a hacer? ¿Viste? Nada, pedir disculpas y ya. Pero bueno. Bueno, ahí estaba la explicación de Karine y contándolo del accidente también. Es cierto que todo el mundo la trató bien. No sé por qué espera que la traten mal tampoco. Me parece que sobredimensiona algunas cuestiones, ¿no? La pelea con los jurados, los jurados la hemos vivido 125.000 veces. Pelea con participantes o que nos digan cosas y cosas mucho peores. Para mí fue desubicada, maleducada, como le dije el otro día, pero no. No nos insultó, cosas que nos han pasado todo el tiempo. Digo, han pasado cosas peores. Sí, no dijo contra los participantes tampoco nada. No, otras veces sí lo ha hecho, pero por eso me parece que está muy... Y... Y...